Música Hey hola que tal ya se las saben mi nombre es Eduardo Y trayéndoles aquí un comentario totalmente en vivo jugando la demo de Driver San Francisco Oh dios mio que recuerdos señores que recuerdos Es un juegazo señores No se si ustedes hayan probado el Driver 3 o alguno de los juegos Driver del mero inicio Esos de... del principio perdón Osea del Play 1 Perdón ando medio Del Play 1 Los juegos de los Driver del Play 1 Ay no mames Cuando tenía... Bueno cuando aún sirvió a mi Playstation 1 Hagan de cuenta que tenía el Driver 3 No recuerdo si era el Driver 3 pero tenía un Driver total Creo que si era el Driver 3 No me acuerdo cual era para el Play Pero total era un juego épico señores Épico Mira aquí está la intro Game by Eve's Reflection Lo podemos quitar? Ahí está pulsada por omitir ¿Lo quitamos o que pedo? Si porque después va a durar mucho Bueno según había leído Aquí están las 3 misiones Así que... Para después ver esa intro Si de acaso llego a comprar el juego Y esas cosas Genumer los controles Shift Objetivo Escapista ¿Qué le ponemos? Demuéstralo O... Colores de equipo ¿Qué es este? Bueno pues vamos a ponerles todas Vamos a jugar todas Demuéstralo Tras una experiencia cercana a la muerte Tanner descubre que ha adquirido La habilidad sobrenatural De bla 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 De hacer Shift Pulsa Ah espera y continuar I will Subtítulos en español Le dijo que si no estás embarazado Se cagó Reproducir Ok Vamos a ver si está igual de difícil De manejar como En el Play 1 En serio que batallaba mucho Para poder manejar ese maldito Carrito Lo voy a emitir Ok Y vamos a ver Ay cabrón Bueno parece que Se maneja algo Difícil Wow Shift Mueve la mira con Y pulsa A Para hacer Shift Ok Nos movemos con esta porquería Y tenemos que hacer Al idiota Al imbécil Ay cabrón Estos güeyes Son malabaristas O que pedo Wow Se supone que tengo que hacer Tengo que saltar Sobre un Sobre una de esas cosas Así que vamos a ver Salta de un camión rampa Wow Wow Wuuu Ja 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 Eso está perro Ah joder Wuuu Wow Este juego está perro Wuuu A vueltas A vueltas A vueltas A vueltas Ah carajo Ahí está Objetivo A Shift Al imbécil Otra vez al mismo tipo Au Se supone que este tipo Adquirió estos superpoderes No tengo idea de por qué Eh No sé por qué Adquirió estos superpoderes La verdad Creo que Al final del juego Del 3 O no recuerdo dónde Pero a este carnal Le disparan O choca Y queda en coma Entonces se supone que El carnal este Se Oh fuck it Ah ah Carajo Carajo ¿Qué tengo que hacer? Objetivo Marca a un poli Uh Vamos a golpear a la chota ¿Y dónde carajo Hay una policía? Oh Ja 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 Ah Ja 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 Ese golpe estuvo chido Oh fuck it Carajo Me están persiguiendo Bastantes Tengo que Deja atrás a la policía A huevo Eso es lo que me gusta De las persecuciones Oh Cader Ah Ah Ok 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 Tengo una idea Wow ¿Bacharon eso? ¿Bacharon eso? ¿Bacharon eso? ¿Bacharon eso? Oh Huye 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 Eso eso Fuck it Fuck it Fuck it Fuck it Eso Ok Tengo una estrategia en mente Vamos a hacer Que lo choque alguien Ah Esto es lo que más me gusta De manejar De que me perciba la policía Irme en sentido contrario Y luego escapar bien Pinches vergas Ah Fuck it Ah Ok No era lo que tenía pensado en mente Pero bueno Ah Ah Ahí está Uh Brinco Joder Joder Déjenme en paz Wow Oh Shit The fuck Ah Ok Eso estuvo Extraño ¿Dónde está mi puto carro? Ay Se volvió a acomodar Ok Ok Perderás a los polis En siete Ocho Cinco Ay perdón Ni siquiera sé contar a la verga Tres Dos Uno Uh Escapamos Ah Joder Oh Oh Mierda Eso No fue un buen Spawn Ah Ahí estás Ah Esto está genial Ok Ok ¿Quién sigue? Ash Shift Al invasin Again Atropellemos gente Atropellemos gente Atropellemos gente Atropellemos gente Mierda Engánchate a un remolque ¿Dónde coño Encuentro un remolque? Ahí está uno Está cabrón Hacer drift aquí Ok 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 Eso fue Extraño Ahora ¿Cómo Coño Encuentro un Puto remolque? Si alguien me puede decir Mierda Ahí está uno Oh Blablabla Fuck Ok Creo que no tenía que hacer eso Creo que nomás tengo que Engancharme Tranquilito Eso Jeje Creo que no Con razón No me han dado mi licencia Para manejar ¿Verdad? Jeje Superado Ahora Jones se cree Ah Teníamos que hacer que nos creyera Bueno Caray tío No puedo creerme lo que acabo de ver Ya Pero lo has visto No sé que me ha ido a la cabeza Es real Joder Si eso parece Ok Eso fue una mala limitación Pero bueno Ok Fin de la primera parte Segunda parte Misión 2 Tercera parte Misión 3 Ah ya se lo voy a dividir En 3 partes Ok gente Saludos Nos vemos en la siguiente parte Gracias.